Nuestro Dios y nuestro Padre bendito y alabado sea tu nombre Estamos felices de estar ante tu presencia Señor Has apartado este día Señor para el encuentro con tu creación Y hoy venimos a rendirte la honra y la gloria que solo tu mereces Que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz No hemos venido a escuchar a un hombre Queremos escucharte a ti Háblanos a través de tu santo libro Señor Y dirige con el poder de tu Espíritu Santo nuestras decisiones Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento Hoy vamos a hablar justamente de las decisiones El título que le he dado al tema de esta mañana es Decisiones que trascienden Decisiones que trascienden Y hoy hablaremos justamente de eso Déjenme ver si esto, ahí está Nuestra vida está llena, ¿de qué? De buenas y malas decisiones Todos nosotros somos el resultado de nuestras decisiones Somos un cúmulo de decisiones diarias Hay decisiones buenas Y decisiones malas Y nosotros somos el resultado de esas dos decisiones Buenas y malas Algunos estudiosos dicen Que una persona común Toma de doscientas a quinientas decisiones diarias Una persona común Doscientas a quinientas decisiones diarias Un operador de avión Toma de mil a mil quinientas decisiones En un día de trabajo La mejor hora para tomar decisiones Dicen los estudiosos Es entre diez y doce de la mañana Allí se deben tomar Las más importantes decisiones El peor momento para tomar decisiones Después de las diez de la noche Y mucho menos en la madrugada Dicen Que uno no debe tomar decisiones Con hambre, enojo o estrés Porque puedes equivocarte La mejor edad para tomar la decisión por Cristo Entre ocho y doce años de edad La mejor edad para casarte Veintidós a veintiséis años Máximo veintiocho Después de eso Solo con oración y ayuno No, no, no Hay esperanza Hay esperanza Si, es que después de los veintiocho Ya uno quiere casarse Con un príncipe de sangre azul Y pues Solo que tenga anemia O algo así Se vuelve uno más exigente Después de los setenta años Las decisiones Empiezan a ser cuestionables Y a veces Y lógicas No sé si han visto Después de los setenta años A personas que andan En una motocicleta Por ejemplo ¿No? O que se divorcian Después de cuarenta años De casados O un hombre que tiene Setenta años Quiere dos de veinticinco ¿No? Cambiar a la esposa O algo así Después de los setenta Las decisiones a veces Empiezan a ser Y lógicas Hoy vamos a hablar Justamente De las decisiones Hay decisiones Intrascendentes Y decisiones Trascendentes Una decisión Intrascendente Podría ser Por ejemplo Me levanto No me levanto Desayuno No desayuno Voy a trabajar O no Me baño No me baño Color de camisa Asuntos intrascendentes Pero hay decisiones Trascendentes ¿Quién será mi Dios? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me casaré? ¿Cuál será mi profesión? Quiero decirte esta mañana Que hay decisiones Únicas Le he colocado aquí Únicas Que determinarán Para siempre El rumbo De nuestra vida ¿Qué decisión Ha marcado El rumbo De tu vida? ¿Recuerdas Algunas De esas decisiones Que dices Esta decisión Marcó mi vida Para siempre Para bien O para mal Hoy voy a hablarte De una importante Decisión Que un personaje De la Biblia Tuvo que tomar Toma tu Biblia Vamos a Génesis Capítulo 13 Por favor Y rápidamente Vamos a colocar El marco De estudio Del tema De esta mañana Génesis Capítulo 13 Versículo 1 En adelante Génesis 13 1 En adelante Dice así Subió pues Abraham de Egipto Hacia el Negev Él y su mujer Con todo lo que tenía Y con el Lot Versículo 2 Abraham Era Riquísimo En ganado En plata Y en oro Versículo 5 También Lot Que andaba Con Abraham Tenía ovejas Vacas Y tiendas Y la tierra No era suficiente Para que habitasen Juntos Versículo 7 Hubo contienda Entre los pastores Del ganado de Abraham Y los pastores Del ganado de Lot Versículo 8 Abraham dijo a Lot No haya ahora Altercado entre nosotros dos Entre mis pastores Y los tuyos Pues somos hermanos No está toda la tierra Delante de ti Yo te ruego Que te apartes de mí Si fueres a mano izquierda Yo me iré a la Derecha Y si tú te vas a la derecha Yo me iré a la Izquierda Y alzó Lot Sus ojos Y vio toda la llanura Del Jordán Que toda ella Era de riego Como el huerto De Jehová Versículo 11 Entonces Lot Escogió para sí Toda la llanura Del Jordán Y se fue Lot Hacia el oriente Y se apartaron El uno del otro Abraham Campó en tierra De Canán En tanto que Lot Habitó en las ciudades De la llanura Y fue poniendo Sus tiendas ¿Hasta dónde hermanos? ¿Hasta dónde? Hasta Sodoma Mas los hombres De Sodoma Eran Malos Y Pecadores Contra Jehová En gran Manera Tres preguntas Retóricas En esta mañana Primera pregunta ¿Qué motivó La decisión De Lot? Los pastores Ya estaban Teniendo problemas Ya no podían Seguir juntos Tenían que separarse Abraham Dice la sierva De Dios Demostrando Verdadera Cortesía Cristiana Le dice A su sobrino Elige tú Si te vas A la derecha Me voy A la izquierda Si hace lo contrario Yo me voy Al otro lado Elige tú ¿Qué motivó La decisión De Lot? Número dos Actuó Lot Con ventaja Ante su tío Abraham Actuó Con ventaja También la sierva De Dios Dice Que realmente Esa tierra Dios le había Dios se la había Dado a Abraham Era su derecho Pero él Demostrando Un verdadero Espíritu Correcto Cristiano Le dice Elige tú Tercer pregunta ¿Conocía Lot La condición Social De Sodoma? Si o no ¿Qué piensas tú? ¿Conocía Lot La condición Social De Sodoma? Si o no No los escuché La sierva De Dios Dice Que él Posiblemente No sabía Y si sabía No le presó Atención Así dice La sierva De Dios Tal vez No lo sabía Dice ella Pero si lo sabía No le presó Atención Así dice El patriarca Y profetas Capítulo 11 ¿Cuál era la condición Social de Sodoma? Vamos a leerlo Miren lo que dice aquí Reinaban en Sodoma El alboroto El júbilo Los festines Y las borracheras Las más viles Y más brutales Pasiones Imperaban desenfrenadas Los habitantes Desafiaban públicamente A Dios Y a su ley Y encontraban Deleite En los actos De violencia ¿Cualquier parecido Con la realidad? Mera coincidencia Esta era La condición Social De Sodoma Digamos Que Lot Conocía La condición Social De Sodoma Pero con todo Y eso Él tomó La decisión De quedarse Con esa tierra ¿Por qué? Esa tierra Dice la sierva De Dios Era una tierra De riego Era una tierra Próspera Era una tierra Donde todo El año Se podía Cosechar Así que Lot Tomó Esa importante Decisión De quedarse Con esa tierra Próspera Lamentablemente Esa decisión Marcó La vida De Lot Y la vida Y la vida De su familia Para el resto De su vida Una decisión Que marcó El destino De esta familia Hoy vamos Hoy vamos a analizar Los cuatro Resultados De la decisión De Lot Cuatro resultados Puede haber más Yo analizando El pasaje Encontré cuatro Que quiero compartir Con ustedes En esta mañana Vamos con el primer Resultado La primer consecuencia De esa decisión Quedarse Quedarse Con la llanura Quedarse Con esa tierra De riego Primera Ya se apagó Aquí Aquí es el primer Resultado ¿Qué dice allí? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Perdió Todos Sus bienes Materiales Mira lo que dice La palabra de Dios Génesis capítulo 14 Versículo 11 Y tomaron toda la riqueza De Sodoma Y de Gomorra Y todas sus provisiones Y se fueron Tomaron también A Lot Hijo del hermano De Abraham Que moraba en Sodoma Y sus bienes Y se fueron El primer resultado Que tuvo Lot Es que Todo lo que Él había acumulado Con el paso De los años Con esa tierra Próspera Lo perdió Lo perdió Conocemos Un poquito La historia Tú y yo Sabemos Que los reinos De Palestina Se estaban Peleando Se estaban Liberando Del yugo De Mesopotamia Un yugo Que había durado Más de 12 años El rey Elam Había tomado Canán Y le había Hecho tributaria Ahora Cinco reyes De Canán Se juntan Atacan Y conquistan Sodoma Y parte Del botín Fue Lot Con todos Sus bienes La pregunta Que debemos Hacernos Esta mañana Es ¿Qué fue Lo que buscó Lot Con esta decisión? Porque justamente Lo que Él buscó Fue lo que Perdió ¿Qué motivó La decisión De Lot? ¿Qué motiva La decisión Nuestra? Es bueno Que nos preguntemos Esta mañana Cuando nosotros Que tenemos Que tomar Una decisión Por un trabajo Cuando tenemos Que tomar Una decisión Por el lugar Donde vamos A vivir Cuando tenemos Que tomar Una decisión En donde Nos vamos A Obviar Donde vamos A estar Donde vamos A llevar A nuestra Familia Es bueno Preguntarnos Que Consecuencias Puede tener Esta decisión Que intereses Persigues Con tu trabajo El lugar Donde vives El señorío De quien Proclama Tu trabajo Antepones Tus principios A oportunidades De crecimiento Decides ser Fiel a Dios Al observar El sábado Al devolver Tu diezmo Antes que Escalar Posiciones De liderazgo ¿Qué te mueve A elegir Un trabajo? ¿Qué te mueve A elegir Un lugar Para vivir? ¿Es lo que Dios Quiere para ti? Me parece Que una buena Pregunta De reflexión Sería ¿Estoy tomando En cuenta A Dios Cuando tomo Estas importantes Decisiones? ¿Será que Lot consultó A Dios? Me parece Que no Yo no veo En el pasaje Que diga Y Lot Buscó A Dios En oración Consultó A Dios Señor Es bueno Que vaya No es bueno Que vaya Lot tomó La decisión Solamente Basado En su egoísmo Y en su ambición No le importó El futuro eterno De su familia Lamentablemente Vinieron las consecuencias Lo que él Había pensado Que era motivo De seguridad Lo perdió Miren esta cita Por su decisión Lot Fue privado De su hacienda Perdió Todas sus posesiones Perdió Todo lo que era Para él Motivo de seguridad Perdió Que dice allí Todo lo que él Amaba Que terribles Fueron las consecuencias Que siguieron A un solo paso Imprudente Lo que él había Previsto Como su seguridad Ahora se desmoronaba Todo lo perdió Tu seguridad Y mi seguridad Nunca estará En el dinero Ni en los bienes materiales Que poseemos Tu seguridad Y mi seguridad Siempre se encontrarán En el Dios de los cielos Amén Cuando tomes Una decisión En donde te vas A establecer El trabajo Que vas a desarrollar Busca La dirección Del todopoderoso Busca la dirección De Dios Señor ¿Estás de acuerdo Con esta decisión? Estoy haciendo Lo correcto Ante tus planes Porque al final Señor Yo quiero que tus planes Prevalezcan Ante los míos Que no sea Mi plan Señor Yo quiero preguntarte ¿Consultas a Dios Constantemente? Dice el Salmo 37.5 Encomienda a Jehová Tu camino Confía en Él Y Él hará Me llama la atención Que hoy en día Hay muchas personas Obreros de la misma iglesia Llámense maestros Llámense pastores Cualquier tipo de obrero De la iglesia Un obrero de la iglesia Regularmente se entiende Que es un soldado Vamos a donde Dios quiera Ahora hay que preguntarle A los soldados ¿Dónde quieren estar? Vas a ser cambiado Pastor a este distrito Ah es que ahí No me conviene Es que ahí no me gusta Es que ahí no me va bien Es que tengo que dejar Tal cosa Es que tengo que dejar Mi casa Es que tengo que Hermano Recuerdo perfectamente Profita Norca Recuerdo perfectamente Las citas Del Espíritu de la profecía Las gemas Que su padre Nos enseñaba Y una cita Que yo guardé En mi corazón Desde el primer año De teología Que el profesor Harper Nos dio Es la que está En Patriarcas y Profetas Página 104 Donde dice El mejor lugar Para Abraham Era donde Dios Quería que estuviese Amén hermanos Ojalá nunca Nos olvidáramos De esa cita Los obreros De esta iglesia El mejor lugar Para nosotros Es donde Dios Quiere que estemos Amén No es donde te conviene No es donde te sientas bien No es donde tengas Facilidad De adquirir riqueza Tranquilidad No Tienes que ir A donde Dios Te mande Porque al final De cuentas Dios no te va a dar No te va a dar Lo que tú quieres Dios te va a dar Lo que tú necesitas Amén Tenemos que dejar Que Dios sea Dios ¿Cuándo estamos De acuerdo con esto? Tenemos que consultar A Dios Estudiantes Cuando salgan De esta institución Cuando gradúen Por favor Antes de tomar Una decisión Me voy a ir acá Me voy a ir allá Pon tus planes En las manos De Dios Los estudiantes Tienen que salir De aquí Con la seguridad De que Dios Los dirige Porque entonces Sus planes Tendrán éxito Señor estoy listo Para ir donde tú Me llaves Donde tú me lleves Donde tú me llames Voy a ir Señor El Señor El Señor Te mostrará El camino A seguir Amén Segundo Resultado ¿Qué más perdió El otro? Perdió a la esposa Algunos dirían Amén Pero no Duele perder a la esposa A ver si mi esposa No me golpea No, no Con todo respeto Perdió a la esposa Miren lo que dice La palabra de Dios Génesis Capítulo 19 Versículo 24 Entonces Jehová Hizo llover Sobre Sodoma Y sobre Gomorra Azufre y fuego De parte de Jehová Desde los cielos Destruyó las ciudades Y toda aquella llanura Con todos los moradores De aquellas ciudades Entonces la mujer De Lot Miró atrás A espaldas de él Y se volvió Estatua de sal Conocemos la historia El Señor En su misericordia Manda ángeles A sacarlos de la mano Prácticamente El Señor quiere salvar A Lot y su familia Y que maravilloso es Dios Que él siempre busca La manera de sacarnos De aquellos lugares De llevarnos a la salvación El Señor no escatima Recursos para salvarnos Miren esta cita Mientras la esposa de Lot Su cuerpo estaba en la llanura Su corazón ¿En dónde estaba? ¿Dónde estaba? En Sodoma Y con Sodoma Pereció Aunque había sido Muy favorecida Al ser llamada A salir de la ciudad Impía Creyó Que se le trataba Duramente Porque tenía que dejar ¿Qué dice aquí? ¿Qué tenía que dejar? Riquezas Que había acumulado Con el trabajo De muchos años Su pecado mostró Que no era digna De la vida Por cuya conservación Sentía tan poca gratitud En otras palabras La esposa de Lot Estaba más preocupada Por lo que dejaba Que por lo que adquiría Estaba sacrificando La salvación Por los bienes materiales Ay pastor Pero es que mi ropa Es de Liverpool Mis muebles Son de Casa De Las Lomas Mi auto Todavía no termino De pagarlo ¿Cómo lo voy a perder? El Señor dice Vámonos de aquí No es que no puedo No puedo dejar Lo que tengo aquí No puedo dejarlo Hermanos Ten cuidado Donde pones tu corazón Donde está Vuestro tesoro Allí también Está vuestro corazón Mateo 6.21 Cuidado de desviar Tus prioridades No es malo luchar Y querer salir Ir adelante Con ciertas comodidades Pero nunca Los bienes materiales Deben ser tu razón De vivir Y nunca Tus bienes materiales Deben ser el ancla Que te mantengan En un lugar Si hay que dejarlo todo Hay que dejarlo todo Por seguir el plan de Dios Amén Si hay que dejar Si hay que renunciar A algo Hay que renunciar Porque a final de cuentas Es Dios Quien quiere dirigir Nuestras vidas Y tiene el mejor plan Para nuestras vidas Amén Hermano no te olvides Nosotros somos peregrinos En esta tierra Nosotros estamos de paso En este mundo Nosotros no somos Ciudadanos de este mundo Estamos de paso Ojalá que no nos olvidemos De eso Nuestra ciudadanía Se encuentra En el reino de los cielos Que nada Te amarre Que nada Te ancle A este mundo Que tu mirada Siga estando En la vida eterna Con Jesús Un buen consejo Para las damas Hermanas Apoyen A sus esposos En el área De liderazgo ¿Por qué les digo esto? Llegó Una pareja A mi oficina Problemas matrimoniales Me comentaron Que estaban a punto De divorciarse Grandes líderes De la iglesia Les pregunté ¿Dónde comenzó El problema? ¿Dónde consideran Ustedes que comenzaron Sus problemas? Me contestó Él Él había sido Primer anciano Por muchos años En la iglesia Me dijo Pastor Yo siento Que nuestros problemas Se agravaron en casa Cuando decidí Decir no A los cargos De la iglesia Le dije ¿Y por qué decidiste Decir no A los cargos De la iglesia? Y entonces Se volteó a su esposa Y le dijo Porque ella Siempre Me presionaba ¿Es cierto Hermana? Si pastor ¿Y cómo Lo presionaba? Ay Es que tú Siempre tienes Que estar En los cargos De liderazgo Es que tú Eres el primero Que llegas Y el último Que sales Es que Es que ¿Por qué Siempre Te eligen A ti? Es que ¿Por qué Siempre Tú tienes Que hacer Las cosas? ¿Han escuchado Algo como Eso? ¿Que no Hay otras Personas Que puedan Hacerlo? Me dijo Este hombre Pastor Mientras Yo estaba Trabajando Como anciano Mientras Desarrollaba Cargos de liderazgo En la iglesia Y servía A mi Dios Mi familia Estaba cubierta Mi familia Estaba feliz Mi familia Estaba unida Estaba segura Pero en el momento Que hice caso A esa voz No Deja de Deja de trabajar Que descansa Por lo menos Este año Queremos tenerte aquí A nuestro lado De la banca Para que escuchemos El sermón Como familia Yo entiendo Que eso es importante Y no estoy diciendo Que no lo hagamos No estoy diciendo Que descuidamos A la familia Por el servicio Eso nunca Debe ser Un justificante Lo que estoy diciendo Es Que cuando nosotros Dedicamos Nuestra vida Servir a Dios El Señor Se encarga De cubrir A nuestra familia Amén Cuando tú Le entregas A Dios Lo mejor De tu servicio El Señor Cubre a tu familia Con bendición ¿Cuánto lo creen? Trae al Señor El mejor De tu tiempo Hermanas Apoyen a su esposo En cargos de liderazgo Obra misionera Si es anciano Si es diácono Por favor Anímenlo A seguir sirviendo A su Dios No sean un obstáculo No sean un obstáculo Para el desarrollo Del liderazgo De su esposo No, no Te olvides No te olvides Que Dios A muchos Nos hace líderes Para salvarnos A nosotros Y a nuestras familias Amén Yo he llegado A esta conclusión A muchos El Señor Nos coloca En posiciones De liderazgo Para salvarnos Profita Adriana Y salvar a nuestra familia Que bueno Que el Señor Nos coloca En cargos de liderazgo Porque de esa manera Dependemos de Él Y de esa manera Al buscar al Señor Podemos estar Ministrando A nuestra familia Y ahora ese es su nombre Tercer resultado Que dice aquí Perdió a sus Hijas Perdió a sus hijas Conocemos la historia No voy a leerlo todo Nada más dice Génesis 19 31 Entonces la mayor Dijo a la menor Nuestro padre es viejo No queda varón En la tierra Vamos a dar de beber vino A nuestro padre Durmamos con él Tú conoces la historia No voy a entrar En más detalles Las hijas De Lot Trajeron oprobio A la causa de Dios Terrible Que fue lo que pasó Con esas mujeres Miren esta cita Los que procuran Para sus hijos Riquezas ¿Me ayudas? Y honores terrenales A costa de Sus intereses Eternos Comprenderán Al fin Que estas ventajas Son una terrible Pérdida Como Lot Muchos ven a sus hijos Arruinados Se apenas salvan Se apenas salvan Su propia alma La obra de su vida Se pierde Y resulta En triste fracaso Si hubiera ejercido Verdadera sabiduría Sus hijos Habrían tenido Menos prosperidad Mundana Pero tendrían En cambio Seguro derecho Derecho a que A la gloria inmortal Amén Nuestros hijos ¿Cómo están afectando Eso no es Eso no es Aceptable Si usted sirve A la iglesia Usted debe cuidar A sus hijos Amén Porque es su primera Responsabilidad Que triste Cuando alguien Lo jubilan Gracias Un aplauso Lindo Un reconocimiento 45 años De servicio Los hijos perdidos Eso no puede ser Hay que cuidar A nuestros hijos Dedícales tiempo Revisa sus tareas Ve a sus festivales Ve que escuchan Ve que ven ¿Cuáles son sus amigos? ¿Qué están haciendo? A los hijos Hay que estar pendiente De ellos En todo momento ¿Qué están haciendo? Número dos No le des A tus hijos Todo Pasó Ya le dije Que si saca 10 Le compro un iPad Es niño de primaria Ya le prometí Que le voy a dar El celular De última generación ¿Esos son los regalos Ahora? No le resuelvas La vida a tu hijo Así tú hayas sido Industrial en esta universidad Dicen por allí Que los hijos Se forman mejor Con un poco de hambre Un poco de frío Y algo de escasez No te olvides de eso Nosotros somos Los entrenadores De nuestros hijos Hay que entrenarlos En casa Hay que entrenarlos No le resuelvas Toda la vida Deja que se ganen Las cosas Enséñalos a trabajar Mándalos a colportar Déjalos que laven carro Déjalos que vendan galletas Déjalos que hagan algo No les des el pescado Enséñales a pescar Si no tú Los estás Inutilizando Para la vida Un hijo Que no puede Pagarse sus estudios En una universidad No está preparado Para enfrentar la vida Tenemos que prepararlos Para enfrentar la vida Le digo a mis hijos Hijos Si ustedes pueden Sacar adelante Una carrera Pagándola con el fruto De su trabajo Pueden mantener Una familia El problema Que tenemos hoy Es que los padres Como sufrimos mucho Y tuvimos muchas carencias Ahora queremos Llenarlos de cosas A nuestros hijos Y los inutilizamos Y terminan Comidas fracasadas Lo último Cuidas la vida espiritual De tu hijo Casa, iglesia, escuela Casa, iglesia, escuela Juegan un papel determinante En la formación espiritual De tu hijo Cuida sus juguetes Cuida lo que reciben Cuida lo que hacen Cuida lo que ven Recuerdo que una vez Mi hijo mayor Edvan Y no soy ejemplo De papá Ni nada No soy modelo De paternidad Solo estoy diciendo Una experiencia Que me pasó Un día Me acuerdo que En un cumpleaños Mi hijo estaba pequeño Edvan Y entonces Recibió un regalo Él quería un Max Steel Un muñeco de acción Recibió el regalo Lo abrió Y era un Max Steel Estaba feliz Cuando lo saca De la caja Yo estoy ahí Al lado de él Lo saca de la caja Y entonces Mi hijo se le queda viendo Y me voltea a ver Digo ¿Qué pasó hijo? Mira papá Y yo lo veo Y el Max Steel Todo tatuado Collares Unas Unas Navajas Aquí Unas pistas Mi papá Y mi hijo Se queda Mira papá Y yo pensando En ese momento ¿Qué le digo? Un regalo Que le están dando ¿Qué le digo? ¿Cómo le enseño algo Espiritual a mi hijo En ese momento? Y lo único Que se me ocurrió No sé si estoy bien O mal Pero le dije Hijo Es que no es Adventista Ah Pues si papá No te preocupes Ahorita lo bautizamos Y bautizamos al Max Steel Y le quité el collar Y agarré una navajita Le quité los tatuados Listo Ya está Adventista Convertido en el Max Steel No se hice bien No se hice mal Solo te estoy tratando De ilustrar Que muchas veces Tenemos que tomar decisiones Y hay que sembrar Una semilla espiritual En el corazón De nuestros hijos Con todo lo que pasa En su vida Papá ¿Qué hago? Estoy acá en Estados Unidos Ya está anocheciendo Ya no pasa transporte Hijito Vaya Pregunte Toque puertas Pida un Uber Haga algo Vamos a orar juntos Hijito Y ahí en el teléfono Vamos a orar hijo Dios va a resolver el problema Vela por la vida espiritual De tus hijos De paso Felicidades a los que siguen creyendo En la educación adventista Amén De paso Felicidades A las familias Que incluso Dejan allá La ciudad Los lugares Y vienen a este lugar Para apoyar la educación Y la formación espiritual De sus hijos Amén Que lindo Cuando encuentro una familia Pastor Nos venimos todos Para apoyar la educación De los hijos Profe Castillo Que lindo Cuando vemos familias Completas Viniendo Seguimos creyendo Que la educación Adventista Es lo mejor Para nuestros hijos Y esta universidad Hermanos Sigue siendo Un lugar de refugio Para nuestros hijos No es perfecta Y lo sabemos bien Pero en esta universidad Mora el Espíritu de Dios Y en este lugar Y en este lugar Se apuesta Por la salvación De nuestros hijos Gloria a su nombre Termino Cuarto resultado Una herencia De depravación Para la humanidad Un legado Un legado Un legado de depravación Conocemos Las consecuencias Dice la palabra De Dios El versículo 37 Dio a luz La mayor un hijo Que llamó a su nombre Moab El cual es padre De los Moabitas Y la menor Dio a luz Un hijo Llamó a su nombre Ben-Ami El cual es padre De los Amonitas Hasta el día de hoy Miren cual fue El resultado De esa relación Incestuosa De las hijas De Lot Con su padre La infame conducta De las hijas Fue la consecuencia De las malas compañías Que habían tenido En aquel vil lugar La depravación Moral de Sodoma Se había filtrado De tal manera En su carácter Que ellas no podían Distinguir entre Lo bueno y lo malo Los únicos Descendientes de Lot Los Moabitas Y Amonitas Fueron tribus Viles e idólatras Rebeldes contra Dios Y acérrimos Enemigos De su pueblo Una herencia De depravación Eso fue lo que dejó Lot Con su familia Los hijos De las hijas De Lot Se convirtieron En los peores Enemigos Del pueblo de Dios Terrible Esto lastima El corazón Queridos hermanos Nosotros estamos Preparando Las nuevas generaciones De algo Me llama la atención Estuve leyendo Un poquito Los narcotraficantes Y secuestradores Preparan a las nuevas Generaciones 12 a 15 años De edad Están preparando Las nuevas generaciones Quienes los van A sustituir Y nosotros Y nosotros Y nosotros Que estamos preparando Los moabitas Fueron Tribus Corruptas Es más Deuteronomio 23 3 dice Ninguno de sus Descendientes Entrará en la asamblea Del Señor Hasta la décima generación Terrible Lo que hicieron Los moabitas Y los samonitas Terrible Que triste Cuando nuestros hijos No comprenden El valor sagrado De las cosas De Dios Hijos de Lee Los hijos De Samuel Los padres Grandes luminarias Los hijos Uno provee Para la iglesia Que estamos Preparando Nosotros Con nuestros hijos Dios permita Que nuestros hijos Se conviertan En las nuevas Generaciones De dirigentes De esta iglesia Amén Que no solamente Sean médicos Para ganar Para ganar Fama Fortuna Que no solamente Sean arquitectos Para ir a A trabajar En cualquier lugar No Que nosotros Estemos preparando A los próximos Dirigentes De esta iglesia Amén Que nuestros hijos Realmente Continúen El legado De servicio Fidelidad Y entrega Se me ha Acabado El tiempo Solo quiero Decir algo Hermanos Dios Quiere que nosotros Sigamos Tomando Las mejores Decisiones Que Dios Que Dios realmente Nos ayude A tomar Decisiones Sabias Es el momento De hacerlo No importa Donde Dios Te mande A estar Que realmente Dios nos ayude A mantenernos Firmes Firmes Y fieles A su plan Querido hermano A manera De conclusión Quiero animarte Para que Tus decisiones Tengan realmente Valor eterno Que tus decisiones Diarias Demuestren Tu deseo De estar un día Con Jesús En el reino De los cielos Si has de tomar Una decisión Toma en cuenta El futuro Eterno De tus hijos Y de tu esposa Que la herencia Que dejes En este mundo Sea una herencia De fidelidad Compromiso Y servicio Y que este día Del padre Que estamos celebrando El mejor regalo Que puedas entregar Sean buenas decisiones Que den la gloria A Dios Y permitan Que tu familia Llegue un día Con éxito Al reino De los cielos Que Dios te bendiga Amén